En la tele, en la tele, en la tele, estamos en la tele, mamá, mamá salgo en la tele, que hago aquí, ay que feo que soy Pero, pero Coco, dime, que ha pasado aquí, donde estamos, que es esto, estamos en Gol, estamos en la televisión Y hoy vamos a grabar en directo en Gol Televisión, quiero que sintáis con nosotros la experiencia esta nueva para nosotros en la tele Y vamos a hacer un reto super guapo, así que espero mucho apoyo en este vídeo, es una cosa que, ¿puedo pedir likes? Va, pide likes, mira, te miro, 48.000, 48.000, 800, 88, ¿por qué? Porque me gusta, tío, ¿tú te crees que va a quedar exacto? Sí, tío, bueno, si son más, pues mejor Vamos a por el reto y, ¿quieres algo que decir? Que, como siempre, te voy a fundir Ah, ¿quién va a ganar? Vamos a hacer unos penaltis silenciosos, ya sabéis, tres tiros, bueno, lo vais a ver todo lo que salió en la tele Increíble, o sea, de agradecer esto, porque sin vosotros no sería posible, o sea, yo, tú te imaginabas, la vez que nos conocimos, tú dijiste Hostia, ese tío estará en la tele conmigo Hombre, la verdad es que yo tengo, yo tengo, yo tengo Eso no se lo creía nadie, así que esto es gracias a vosotros, muchas gracias y os dejo con el reto Vamos para allí porque ya tenemos preparada la sección, la otra sección estrella que tenemos en los lunes al gol Yo además que llevo poco en YouTube, os recomiendo que sigáis a estos dos bestias, porque son dos bestias que además de hacer retos, como nos comentaban antes en la entrada Se divierten y desprenden un buen rollo espectacular Y me voy a colar entre ellos dos, porque tienen dos canales muy chulos Robert, Coco, ha llegado el momento de la verdad El momento de la verdad, el momento de los penaltis silenciosos Oye, pero eso, Coco, cuéntame cómo es, porque, ¿qué son, penaltis sin hacer ruido o qué? No, o sea, tenemos que decir a cámara dónde vamos a tirar el penalti, pero o sea, el otro no tiene ni idea y hay que intentar tirarlo ahí O sea, tú dices, en la escuadra derecha Sí, y no tienes que tirar la escuadra derecha Vale Si lo tiras a la izquierda y la metes, no vale Sin que el portero se entere de dónde De nada, ¿no? Más importante es eso Ojo, porque este reto tiene muy buena pinta, tiene una pintaza ¿Quién empieza? ¿Coco empiezas tú? Empiezo yo Coco, vamos Venga, ¿eh? Date la vuelta y tápate los oídos Por la escuadra derecha Se me ha escuchado La escuadra derecha Vale Venga Ya, él puede girar Dale Ahí va Coco Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Déjale! ¡Sí, señor! Primer fallo, ¿eh? No, no, fallo no ¿Vale? ¿El primero lo has fallado? Al primero lo has fallado Sin presión Así le doy opción A que pueda, ¿sabéis? A esto lo voy a tirar abajo A la izquierda Abajo, a la izquierda Vamos allá Es que no quiero fallar ¡Vamos! ¡Lo vas a fallar! ¡Oh! No, no, no De dos Has marcado uno Sí El siguiente El último No escuches, ¿eh? ¡Oh, no, no! ¡Me fui yo! ¡Eres un tramposo, tío! El último lo voy a tirar En bajito, ¿eh? Arriba 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 Ojo que se la juega Coco, ¿eh? ¡Pah! ¡Voy, eh! ¡Dale! ¡Aaah! Cuidado, 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 cuidado ¡Qué ha pasado, Posh! Oye De tres Has marcado uno, Coco, ¿eh? Vamos a demostrar aquí Quién es el verdadero ganador Bueno, Robert O que marques dos Dos y ya Que no es fácil, ¿eh? Bueno, mira Tenemos una bestia ahí en portería ¿Eh? ¡Bienche por ahí! Abajo, a la derecha ¡Ya! ¡Vamos! ¡Valo! ¡Oh! ¡Qué más! ¡Qué más! Se pone a uno, ¿eh? Se pone a uno, ¿eh? Por lo menos ¿Qué más? ¿Me he pasado? No, no He venido a ganar todo El siguiente, Robert El siguiente Vamos fuerte Vamos Tápate Arriba A la izquierda ¡Vamos, Coco! ¿Estás ready? Sí Si lo marcas, pierdo, tío Si marcas, ya está, eh ¡Va! ¡Ah, chuta! ¡Eh, bebé! ¡Oh! Ojo, ¿eh? Ojo, ojo Que llega la tensión, ¿eh? O marcas O empatas No puedo empatar No puedo empatar Trae para acá el balón Ojo, ojo ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde vas? ¿Cómo que tomas? Esto sí que lo vas a tomar ¿Dónde lo vas a tirar, Robert? Ahora lo digo Tápate Tápate los oídos, ¿eh? Tápate bien, ¿eh? Habla por dentro Para que no oí deis Abajo, a la derecha Otra vez ¡Vamos allá, Bobo! Parece como que estoy traduciendo Ahora mismo Sabes que vas a perder ¡Va, chuta! ¡Vamos! ¡Moder mía! Es que... No puede ser No puede ser No puede ser Ya lo sabes Ya lo sabes Si es que además Os ponéis de acuerdo En no ganar ninguno No, claro, claro La amistad aquí Siempre lo primero Yo quería ganar, ¿eh? La amistad Te quiero mucho Te aprecio mucho Pero yo quería ganar, ¿eh, Robert? ¿Te ha perdido? O es que no Nos he empatado Nos he empatado Nos he empatado Bueno, chicos Gracias por haber venido, Coco Gracias a vosotros por invitarnos Robert, muchas gracias Igualmente, gracias a ti Y aquí os emplazo, ¿eh? En los lunes al gol Los lunes al gol challenge A la próxima Tiene que ser el desempate, ¿de acuerdo? Perfecto Perfecto Seguimos Nada Nos ha molado mucho La experiencia de verdad Y lo dicho Esto es gracias a vosotros Dejamos el vídeo aquí Robert, PG y Coco Se fueron de la tele Pero bueno Volveremos Nos vemos ¡Aaah! Venga, de esa no Todas, todas Pialas todas Sí, sí, sí De fresa también ¡Aaah! No ha cambiado el color Bueno, sí Un poquito sí Vamos a echarle un poco más ¡Gadame! Échale fresito ¡Oh! ¡Qué co...